Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Ocarina of Time Y el último día nos quedamos dentro del pozo, si no recuerdo mal, si todo va bien, efectivamente Y esta parte de aquí la verdad es que no creo que se me vaya a dar muy bien Este mazmorra, lo que sea, mini mazmorra, por eso solamente para conseguir un objeto No recuerdo que se me diera especialmente bien Hay muchas mecánicas de atravesar paredes y cosas de esas De las que no me gustan especialmente A ver, no sé por qué le estoy pegando normal Vamos a esperar a que se dé la vuelta, tal vez sí, así mejor Si tuviera el... ¡Oh, mierda! Si tuviera el gancho sería más fácil Vale, nos quedamos aquí, exactamente ¿Qué había que hacer? No me acuerdo, así que voy a deambular probablemente sin rumbo Comprando todas las paredes, mirálo, si es que todas las putas paredes Eh, ¿qué había que hacer aquí? ¡Navi! Mira Ah, mira las sombras de los musos que cubren del cielo Esto es igual que en el otro templo, o sea que también hay manos de estas cojoneras Como por ejemplo ahora Uh, bueno, el dinero no me hace mucha falta A ver, necesito saber Supongo que tendré que ir ahí ¿Tengo algún objeto que me sirva para matar a estos bichos antes? Uh, no, creo que no A lo mejor con el boomerang los puedo parar Puedo probar, a ver Me vale Vamos, que tardo lo mismo o más en matarlo O sea que no me vale para nada Bien, he conseguido una nuez Deku Estupendo, ¿qué haría yo sin ella? ¿Cómo demonios avanzo yo en este...? Voy a ir pegado a todas las paredes A ver que me encuentro Me parece que va a ser la estrategia a seguir Aunque bueno, esta tiene pinta de falsa de cojones Vale, mira, hola Vale, a ver Esto tengo un símbolo de triforce Navi, dime por favor ¿Qué hay que hacer? Sale agua de esta estatua y está anundando todo el suelo Bien, muchas gracias No se me habría ocurrido Voy a tocar la canción de... Supongamos que esta es la nana de Zelda ¿Sí? ¿No? Tal vez sí es la nana de Zelda Eh... Hay un símbolo de triforce en el suelo Básicamente el símbolo de triforce en el suelo Es igual a tocar la nana de los cojones Siempre, siempre, siempre Y aquí abajo hay... Nada más que... No hay nada de valor Ahora, eso de ahí... ¿Qué era? Esta pared dice algo aquí Peligro encima Peligro encima es lo que dice ¿En serio me hacen pararme para saber que va a salir un bicho de estos que ya he visto? A ver, desgraciado Tu padre Esto hubiera sido más efectivo si cuando estás leyendo te cae encima Pero... Ya... ¡Uh! Vale, no recordaba el suelo falso Bombas Debe ser una pista Vaya ¡Uh! Va... ¡Ah! Estúpidos zombies Vale, no Esto no va a ayudar Las rupias plateadas son de... Joder, me ha parado desde su casa ¡Qué miedo! ¡Au! No, no, no Link No te tires ahí al ácido Pensaba que iba a saltar El típico bordecito Rupias plateadas Normalmente si cogías cierto número Que había en alguna habitación Abrías algo Pero... Aquí abajo Perdió Alejado de la mano de Dios No sé ¿Qué es lo que...? Ahí hay rupias Puedo caer por ahí arriba En algún lado Tiene que haber más En otras salas ¿Pueden haber rupias plateadas Dentro de un jarrón? Porque creo que no, ¿no? Pero me están dando palos A mansalva Tengo que encender algo Con la antorcha Por aquí Es por donde caigo De otro lado Y ahí hay antorchas Y ahí hay antorchas Pero ya están iluminadas Voy a... Voy a abrir Todo esto A ver si descubro Qué es lo que tenía que hacer Porque aquí abajo Sé que había algo importante En esta es otra ruta Para bajar Seguramente Seguramente Tengo que iluminar El palo desde aquí Pero bueno He abierto Otro zombie Hola ¿Qué me daban aquí abajo? ¿Qué me daban aquí abajo? El mapa Vale, no Si me dieran el objeto Hubiera estado bien Pero hubiera sido Una mínima morra Bastante corta Las azules Bla, bla, bla Sí Tengo el mapa Ah, ahí está la otra Pero el fuego Tiene que estar para algo Usualmente Si me han dado tantos palos Lo del fuego Tiene que estar para algo Aquí voy a cobrar Medio corazón No me importa La clave es la velocidad Pero me falta uno Por lo menos Una cosa de estas plateas Una rupia Y tiene que estar abajo Digo yo O tal vez esté aquí Y lo único que hacen Es abrirme la puerta Vale, nada Nada Vale, eso es falso De cojones Ah, no Mira, esta pared De verdad Navi seguramente Me diga lo mismo Vamos, pero Una pared Tiene que ser falsa Por obligación Ajá Esta Esta parte de aquí Sería más efectiva Si no te hubieran Enseñado antes La mecánica De que puedes atravesar Algunas paredes Oye, tú por cierto ¿Te puedo matar? Calavera gigante Que llevas dando vueltas Todo el rato Y no me he interesado Por ti Por cierto Pared Pared de verdad Pared de mentira Vale Madre mía Me voy a dejar Seguramente en la mitad De las cosas Ah, una llave Por fin Puedo abrir Pero había varias puertas Ya que podía abrir A ver Esto es Vale, no Eso Es una babosa Vale He vuelto a esta sala De aquí Y aquí me parece Que ya había dos ¿Será posible? Anda, mira Ha llegado la rupeja De aquí arriba Que no va a haber empana Tengo que tener cuidado Con no caerme Por los sitios No me voy a acordar De la mitad De los sitios Donde están Donde están Escondidas Los tesoros O sea, los hoyos Del principio Tírate por el pozo Al final del pasillo A ver A ver, a ver Un momento ¿Por dónde estoy? Por aquí abajo Al final Pero al final del pasillo Ya he cogido el mapa Y no había nada más O sea, hay un montón de pasillos Decirme al final del pasillo No me ayuda mucho Probablemente me vuelvo a caer Eso vamos a tenerlo Vamos a dejarlo claro ya Probablemente me vuelvo a caer Si queréis decirme Cuando era Si queréis decirme Por dónde Había que Que ir luego Me acordaré Cuando vuelva a caerme Supongo Tal vez no Pero Vamos a ver Voy a seguir buscando Habitaciones secretas Antes de nada Esto de aquí Va a ser Caerme al suelo ¿Verdad? Esto va a ser Tiene que haber un agujero Ahí por obligación Y por aquí hemos quedado Que había también Agujero Que es por donde Me tiré antes Se ha desgraciado Oye tú Que no te he atacado Otro agujero más Vale He vuelto aquí abajo ¿Sabéis lo que me estabais diciendo De aquí abajo? Porque aquí me he recorrido Todos los pasillos Que había No sé si lo habéis visto Habéis llegado después De que lo haya hecho Pero estos pasillos Los he recorrido todos Y he cogido El mapa Y eso Ese no Bien Vamos a recordar Que ahí Hemos probado Antes de empezar Hay como unos 6 7 segundos Depende de las personas De retardo en el chat ¿Podéis especificarme Las cositas Un poco? Porque si no No me voy a enterar Si no Vais a estar diciendo Unas cosas a vosotros Yo voy a estar Entendiendo No sé Porque estaréis Diciéndome cosas Que habréis visto Hace Que habréis hecho Hace por lo menos 10 segundos A lo mejor Y no nos vamos Y no vamos a llegar A ningún lado Así que os referís Aquí abajo Por la fuente Por la fuente Os referís A por donde Baje el agua Por la fuente Voy a entender Que es por donde Baje el agua Me voy a tirar Por ahí A ver Si no recuerdo mal Debería estar por aquí O tal vez no A ver Voy a ir por esta vez Por el sitio Por donde No me voy a caer Por aquí Voy a suponer Que era Por aquí no puede ser Porque por aquí No hay nada Nada más que hay 5 rupias Una bomba No sé Que demonios Era Pero nada útil Voy a seguir Por aquí Solo por ir A algún sitio nuevo Vale Esta tiene que ser Falsa Ah no Como no me dejaba Valer lo que ponía Bueno voy a abrir Esta puerta Que sea lo que Dios quiera Voy a empezar a gastarme Las llaves Será posible Hijos de perra Vale Bien Esto va a llevar Más tiempo Del necesario Mucho más tiempo Llego Este no se me daba bien Porque de repente Te pone un agujero Ahí en una sala Con enemigos Y pues Como que no me lo espero A ver Una cosa El modo lento Del chat No lo pienso quitar No Porque si no Si no Si que no se dice Nada útil Porque Porque se va a estar Ahí spameando Y no No quiero Tampoco eso Pues si Con el modo lento Puesto De vez en cuando Si os pregunto Pues me contestáis A las cosas Pero como Como no Empieza a decir Cada uno Ahí lo que le sale De los huevos Y si que no se No se Au Me ha pegado Desde fuera Y si que no se dice Nada útil A ver Por última vez Vamos a ver Si podemos No quedarnos Por todos los agujeros Del mapa A ver Lo primero Lo primero Es lo primero No Link Así Y ahora Si me voy Por el borde No había agujero Vale Que lo he visto Cuando me he caído Un escudo Vale Un escudo De Kuke ¿Para qué? Porque me iba Más agujeros Pero por favor ¿Cuántos agujeros Hay en esta? Tres agujeros Hay en esta habitación Bien Pues voy a llegar A muchos sitios Yo creo Tiene que haber Alguna forma De ver Donde están los agujeros Antes de conseguir Antes de conseguir El objeto De esta mini mazmorra Es la lente de la verdad Que te hace ver Cosas invisibles Básicamente Y me serviría Para esta mazmorra Pero macho Estate tranquilo ya Déjame subir Las escaleras Sería un objeto Que vendría muy bien Para esta mazmorra Pero no Te la dan para luego Es un por saco Increíble A ver Esta mazmorra Ya digo No me cae nada bien Un momento Voy a ir por el medio Porque la otra vez Cuando me iba por el borde Había un agujero también Solo para fastidiar A ver Vamos a ver ¿Cómo lo hago yo aquí? Porque No me puedo fijar En la sombra De los murciélagos Justo por donde hay agujero No tienen sombra O sea Sí Por donde hay agujero No tienen sombra Pero Para que me Jodan vivo A ver Si voy por el borde No lo sé A ver Vamos a Vamos a improvisar No veo si atraviesa el suelo No En el mapa Lo pondrá Por cierto ¿Dónde está el mapa? Lo he ocultado Bien No pone nada Vamos a ver Recuerdos fraccionados Si yo Iba por el borde Del No Vale Si voy por el borde Nada Tenía que haber ido directo Yo creo Tal y como están puestas Ahora voy a tener que matarlos Otra vez Cago en todo Buenos días Oh Qué miedo Vamos a ver Tengo que Voy a intentar Pasar el primer agujero Y luego ir por el medio A ver si hay suerte Pero macho Esa sale es un porculo Que vuelva a la entrada Bueno Lo de la entrada ya iré O sea Voy a tener que volver ahí De todas formas Lo de la entrada De lo del agua Que hay en un cofre Si eso ya lo sé Pero No recuerdo dónde estaba la entrada En la entrada Había que atravesar una puñetera pared Y vete y acuérdate A ver Directamente Creo que paso de todo Voy a hacer así Y así Y aquí hay otro agujero Por cual me he caído esta vez Vamos a ver Piensa en la sala de arriba Ese será el de la entrada ¿No? Y luego me he venido para acá ¿Qué? No tiene sentido No ¿Cómo está organizada la otra sala? Al principio hay un agujero Y luego estaba el cofre Pero la La entrada estaba ahí Ese es el primer agujero Y ese agujero no puede estar ahí Ahí debería haber un cofre No entiendo O no O he entrado por aquí Y esto He venido por aquí Ahí está el cofre Y luego me he caído por ahí No sé cómo está organizada la sala Si subiera En qué dirección estaba mirando la puerta No, en paralelo al cofre Creo que no puedo Si es que Había un agujero pegado a la otra pared Pero hay otro agujero No sé dónde están los agujeros En esa habitación Creo que tengo que pasar entre medias De los dos O algo en diagonal Habrá algo de vida por aquí Porque a base de caerme He elegido la peor sala para empezar He elegido la peor sala para empezar A ver Vamos a despejar la sala lo primero Los murciélagos no va a ser tan fácil despejarlos Aquí estoy a salvo Bien Luego hay más para adelante Hay un agujero Pero aquí hay otro No voy a alejar mucho de aquí Bien Bien Qué bien Tú ven Un momento Creo que he visto una cosa He visto el agujero Cuando la cámara ha apuntado para arriba ¿Puedo? No puedo cambiar la cámara Nah Cuando estoy así, ¿verdad? A ver Ahí había un agujero ¿Ya has vuelto? Ven No es posible El impulso de echarme para atrás De pegarle al murciélago Me han tirado el agujero Vale Pero ya he visto dónde está No es muy grande ese agujero Necesito vida Pero bastante ya No me vendría mal un corazón Pero si no recuerdo mal Las momias no me daban Ni las gracias O sea que Ni lo intentaré A ver Voy a intentarlo una vez más Si no iré para otro sitio Venga Vamos a ver Ánimo Ahora lo que pasa es que Estos cabrones se regeneran Que es lo que más me toca Los huevos Por entrar por una puñetera puerta A ver Vosotros Fuera Me vale Paso de los murciégalos Y... Por aquí ¡No! Es que están Super pegados Tengo que pasar por ese huequecillo De ahí Vale Ya sé cómo está organizada la sala Esa es la primera Pero tengo que pasar por una diagonal Pequeñísima Lo cual es un porculo A ver cuántas veces nos podemos tirar para pasar por aquí Tendré que usar la llave en cualquier otro sitio Aunque bueno Tendré que pasar por ahí obligatoriamente de todas formas Pero si lo sé Paso por el primer sitio que vi Para usar la llave Es que si por lo menos saltar Porque Link usualmente cuando hay un agujero Salta Intenta saltar Pero aquí no ¿Qué es lo que me está matando? Iba en la dirección correcta Pero como no pega un saltillo A ver Eh Qué bien la he tirado Ah mira Lo hubiera matado de todas formas A ver Murciégalos Cuando Cuando fijo la cámara en un enemigo Me puedo spoilear Donde están los agujeros Pero No voy a ir más para adelante Porque me caigo Bicho Vuelve Vas a Navi Navi Apúntale Ya vendrá Bien Tengo el agujero justo aquí A mi puñetero al lado Vale Puedo ver Con la sombra Ligeramente Donde están los agujeros Pero tengo que ir andando Super lento A ver Vamos a hacerlo con cuidado Así Necesito saber Donde termina el agujero Este macho El control No veo el corte Solamente Si os fijáis Justo en la sombra Se ve un corte Donde empieza el burejo Pero a estas alturas Yo juraría Que ya me caía Así que no sé Qué pensar Espera Espera Ya lo veo Ya lo veo Ahí está Ajá Vale Ya está Maldita sea Digo voy a hacerlo lento Por si no me cago en todo Ah Hola Ah no Adiós estos bichos Muere Muere No No quería coger la bomba Pero creo que me va a salvar Más o menos Muérete Devuelven el escudo Porfa Gracias Esos bichos Bien Por cierto Link El escudo equipa toda otra vez Aunque voy a equiparme Ya que me han regalado El escudo De ser pequeño Puede que me sirva Para algo y todo Y ahora tú Ven Conmigo Decidme una cosa Solo he entrado aquí Para coger la escultura dorada ¿Verdad? Porque aquí va a haber otra llave Porque no hay más salida Ni siquiera hay otra llave ¿Qué está pasando? Link Oye Le he dado a la derecha Y esto he hecho lo de la izquierda Me da igual Comerme la bomba No pienso moverme Hasta que no me lleve eso Vale Un momento ¿Y ahora qué? Porque he perdido mi llave ¿He entrado aquí Para nada? No es posible Tiene que haber Alguna pared invisible Vale No recuerdo Cómo iba esta mazmorra Porque mi llave Ah Andeiros a la porra Paso de matarlos otra vez Por ahí No me llevan Ningún lado Necesito otra llave No recuerdo cómo está organizada esta mazmorra Pero Usualmente las llaves Te llevan O por donde hay que ir O a otra llave Esta llave a 5 rupias Es una escultura De mierda A ver Lo del pozo Dejar de spamearlo Mirad que aún he puesto el modo lento Y aún spameáis Ya lo he dicho antes que lo he leído Vamos a ver Lo del pozo Iré después Tenía que superar esa sala Porque tenía que superarla Porque pensaba que me iba a llegar a algún sitio He gastado una llave Por entrar a esa sala Al pozo ese Voy a ir No os preocupéis Que no me voy a ir De la mazmorra Voy a ir de repente Uh, me voy Ya voy a ir No os preocupéis Este es el agujero Ya está Ah, esto es una llave Tiene que ser una llave Bombas Vale, pues no me deis llaves Paso de vosotros Vale Y aquí Ah, hola Todavía costumbre hacer ataque con salto Para matar los de una Estos Ah, que no me dan nada Ah, jefe Ah, mmm Tengo una No han puesto ningún jarrón por ahí Tengo una Tengo nada Oye tú Que te quería atacar Suelta Suelta Ah, este jefe Te creo que tenía que romperle las manos ¿No? Bien, vale Pensaba que no estaba haciendo nada Navi Navi, acércate a él Que pueda fijar la cámara Porfa Ahí es donde quería yo ver ¿Puedo tirarle bombas? Macho Link ¿Con qué ánimo las tiras? No le hacen nada Vale Solo le puedo pegar en la cabeza Supongo A ver, ven Asoma Asoma el morrete Eso es Eso es Mejor No No, Link No te Link Ataque con Ah Eso no ha estado nada bien Eso no ha estado nada bien A ver Cuando quiero hacer ataque con salto Y esto pega Saltos laterales ¿Dónde está? Ahí Hola Se ha escapado Ah, tengo que dejar que me coja una mano para que aparezca O ha sido mucha casualidad Link Estoy haciendo el ataque con giro Los que estás dando cuenta, ¿no? Porque yo creo que no Me estaba cogiendo la mano sin cogerme Au Qué pesadas que son las manos Bueno, cógeme ahora que aparezca Suéltate, Link Bien, me está agarrando la nada otra vez Link Link Coge el corazón No dejes que desaparezca A ver, tú, cógeme Bien Es la estrategia que había que seguir Había que dejar Que me cogiera A ver, tú Uh, gracias ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿San ya las lentes de la verdad? No pueden ser las lentes de la verdad tan temprano Porque si no, podría irme del templo este Porque no vale para nada más Sea la brújula para decirme Ey, tienes que ir por aquí Son ya las lentes de la verdad Pero yo recuerdo que el jefe salía dos veces, ¿no? Salía dos veces o es que sale en el siguiente templo En el que debería ser el siguiente después de esto Porque no hay brújula Y me he saltado dos salas Había otro sitio donde meter la llave No puede ser Estoy un poco confuso Lentes, lentes, ¿dónde están? Aquí Con esto veo polloces invisibles Pero... Yo recuerdo que el jefe salía otra vez, ¿no? Yo podría seguir golizmeando Pero la verdad es que este templo no me gusta nada Como para seguir golizmeando ¿Puedo pasar de ti? Puedo pasar de ti Pues te den Un momento, las lentes de la verdad gastan magia Debo desequipármelas Pero me he metido en un estúpido túnel Quítatelas, Link Las usaré donde sé que hay cosas escondidas Con esto hubiera sido más fácil Pasarme las estúpidas a la anterior Pero aún así me la pasé legalmente Lo cual no me ha reportado nada A ver Esa pared es más falsa que Judas De hecho, ¿no es por donde entramos al templo? No, no lo es Y aquí Anda, pijo, ¿y eso? Bien, creo que las lentes no funcionan con el pad de texturas ¿A qué mola? ¡Qué guay! No veo los agujeros ni aunque quiera Pues sabéis quién se va a ir del templo este echando virutas, ¿verdad? Yo Voy a ver si encuentro la forma de llegar a ese cofre Pero creo que no hay Ese cofre está puesto de coña para... Para... Para joder, supongo Porque las lentes no me han servido de nada Ya te digo Voy a llegar a la habitación esta Aquí, donde sé que una pared es falsa Me pone la textura más oscura Pero por el par de texturas Se ha jodido Eso debería ser invisible Es la broma que tiene Aquí Ah, mira, este cofre no lo tenía Esto debe ser otra llave, ¿no? Ya que estoy Voy a entrar a la otra sala Que puedo entrar con la llave, pero... Pero me va a fastidiar Es que un poco Sobre todo en el templo de la oscuridad Creo que era Donde tenía que utilizar la mecánica esta De las lentes Hasta aburrir Eh... Va a ser una... Una guarrada Porque las lentes estas No me están haciendo ningún favor Voy a intentar Ver que hay por aquí Y si veo que no A ver Y aquí... Ah, mira Esto sí que me lo muestra Menos mal Ah, hay una escultura Bueno, no me voy a quejar Creo que no hay nada más, pero... Quítate las lentes, Link Quítate las lentes Bueno, a ver Si me dejáis en paz un segundito No A ver Esto aquí Esto aquí Voy a coger la escultura Y voy a seguir mi camino Un poco más arriba, Link Vale Ahora... Me parece que sí voy a pasar Porque tendré que mirar otra pared invisible Solamente para la última llave, pero... Creo que no había nada más útil En este sitio Casi seguro que no Si eso, recordadme después Oye, en el templo este había alguna otra cosa más, pero... Creo que no había ningún otro objeto Que es lo que me importa Esto solamente servía para coger el objeto Porque... Creo que he estado... Creo... No estoy seguro Pero creo que había otro jefe más de estos Pero creo que te daba la brújula o algo así Creo que no valía para mucho más Así que... Me voy Oh, Dios ¿Cómo era lo de... Canciones para irme de aquí? Arriba... Vale Vale, 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 vale A ver Bien Estupendo Me voy de aquí para no volver Esto de todas formas no era... No era... Lo más... Esto, bueno Es un objeto que ya tengo para luego El problema es que... Quería haber ido al... Al lago otra vez Madre mía Necesito que me curen las heridas en algún sitio No es un objeto que me curen las heridas en el sitio No es un objeto que me curen las heridas en el sitio